Palabras sorpresa Frutas Deletrear palabras de frutas es muy divertido P A A A A A A A A B B A ¡Yé! ¿Qué deletreamos? ¡Papaya! P A P A Y A ¡Papaya! ¡Sí! ¡A festejar! ¡Yé! Palabras sorpresas, palabras sorpresas, palabras sorpresas, palabras sorpresas, ¡yé! ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Ja ja 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 ja! ¡Jajajaja! 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 ¡Palabra sorpresa! Si te gustó el video, dale like. Y para recibir más, no olvides suscribirte. ¡Te veo en el siguiente video! ¡Jajaja!